Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast ¿Cómo fue ? y cómo así ? y cómo igual Como así, como fue Las Taz Paz Dicen Las Taz Paz Las Taz Paz Las Taz Paz Dicen Coray de Colombia Las Taz Paz Las Taz Paz Dicen Las Taz Paz 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 y le usó un lugar genial Ra-ta-ta-ta-ta dice Ra-ta-ta, dice Ra-ta-ta-ta R-ta-ta dice Ra-ta-ta-ta-ta Dice Ra-ta-ta dice B Ra-ta-ta dice Ra-ta-ta-ta Dice Ra-ta-ta-ta dice Ra-ta-ta-ta lane g Ford intensa de colombia con verlo, por verlo, escucharlo y bailarlo no y otra renden con internet que gobea los BTS Yo sé que este coro a ti te está gustando Yo sé que este coro a ti te está gustando Jógelo, ponerlo, escucharlo y bailarlo Esto está bien rico y tenés que bombearlo Los DJs los pone ya lo está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Full HD Me compré unas zapatillas Me metí un pantalón Full HD Me compré una camisa Full HD Me tire un caitado Full HD Me consigo una muchacha Full HD Que te haga una tapa Full HD Y que te haga una Full HD Ras 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 Dice Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Esta es la unión de la jodedera. Haga la ronda y déjala que salga. No partió, no partió, no partió, no partió, no partió. Déjala que salga. No partió, no partió, no partió, no partió, no partió, no partió. Déjala que salga. Oye, esto es Cali Flow Latino. Haciendo salsa, choque. Desde Colombia y pa' la calle, Urban Production. Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast ¡Suscríbete al canal!